¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la situación política del Perú tras la votación del Congreso que evitó la destitución del presidente Pedro Castillo con Raúl Noblecilla, abogado directamente desde Lima. Raúl Noblecilla, gracias por aceptar la invitación a este programa. No, el gusto y el honor es mío, Jorge, a tus órdenes. Raúl, tu lectura de la reciente votación del Congreso que rechazó el debate de la misión, de la moción, justamente de dejar de destituir al presidente Pedro Castillo. La moción, ¿cómo le llamaban entonces, para que la audiencia entienda cómo le llamaban, de vacancia por, ¿por qué motivo? Por incapacidad moral permanente. Ahí está. Entonces, tu lectura entonces de esa votación. Gracias, Jorge. Tendríamos que ir a un contexto aterrizado de lo que está viviendo la República del Perú a poco menos de cinco meses de un gobierno de izquierda. Un gobierno que no solamente le costó ser reconocido por estos grupos radicales y conservadores, sino que en permanente aflicción contra la democracia ha venido siendo perseguido. ¿Hasta qué punto? Hasta este último intento de grupos conservadores, de grupos de la ultraderecha, que han intentado vacar al presidente Pedro Castillo bajo el pretexto de una incapacidad moral permanente. Situación que no ha prosperado, no ha prosperado ni siquiera para llevar al debate, puesto que existió y sigue existiendo no solamente un respaldo popular, sino un respaldo jurídico y de defensa a la democracia. Este intento, como te vuelvo a repetir, Jorge, es uno más de los muchos intentos, de las muchas intentonas golpistas que se pretende contra este gobierno democrático, cuyo, tal vez, único pecado es ser de izquierda. Y que tal vez su único pecado es querer realmente reivindicar a las clases mayoritarias que hoy siguen sufriendo luego de un gran invierno neoliberal, o lo que para muchos incluso es luego de 200 años de república, donde todavía no se siente ninguna independencia. Para también una audiencia, entonces, Raúl, de que nos está viendo desde Bolivia, ¿quién es Pedro Castillo? Un maestro rural que, a pulso, le ganó la presidencia. ¿A quién? Le ganó la presidencia al escribidor Mario Vargas Llosa. A la corrupta, porque tiene cargos hasta por 30 años de cárcel, de Keiko Fujimori. Le ganó a Bradimiro Montesinos, preso por corrupción. Le ganó justamente a la ultraderecha, a la oligarquía, y le ganó a todos los medios hegemónicos de comunicación del Perú. Ese es un pecado casi mortal adentro del Perú. Sí, es un gran pecado para estos dogmas neoliberales, estos dogmas fascistas, que no reconocen, ni van a reconocer jamás, Jorge, de que un gobierno popular, o que un gobierno que intente hacer lo contrario a las nefastas políticas neoliberales, pueda realmente sostenerse en el tiempo y lograr esas grandes reivindicaciones. ¿Pedro Castillo quién es? Tú ya lo conoces, porque lo has explicado en dos minutos muy bien. Pedro Castillo es la respuesta. Pedro Castillo es la posibilidad. Pedro Castillo es el recordarnos que todavía no somos república. Es recordarnos que el Perú, como Bolivia y otros países de nuestra América, no solo deben sostener su república por un himno nacional, por un idioma, por una población, por un territorio, no. Una república debe ser sostenida por la liberación del pueblo y una liberación que comprometa políticas de justicia social. Y eso es Jorge Pedro Castillo. Y eso es el gobierno, no solo de Pedro Castillo, sino de todos los que de una u otra manera nos sumamos a este esfuerzo, a esta lucha, a este sacrificio. Desde el Partido Perú Libre, desde sus máximos líderes, como el doctor Vladimir Serrón, hasta el profesor Pedro Castillo, digno representante y digno hoy presidente, es hoy esa respuesta y esa solución, la cual, vuelvo a repetir, Jorge, va a venir siempre amenazada. Va a estar todo el tiempo, como decimos en jaque, pero va a depender también de nosotros, no solamente no claudicar, sino defender la razón del pueblo, defender una nueva constitución, defender una reivindicación popular. Sabemos que no iba a ser fácil América Latina nunca le va a ser fácil un gobierno de izquierda. Los poderes fácticos, las prensas compradas, el neoliberalismo como esencia y como costumbre, siempre va a ser una gran muralla. Pero no puede ser tampoco una razón para rendirnos, o una razón para no hacer lo que el pueblo demanda que sea, que es el proceso de liberación. Ahora, cuando también nos miramos de afuera, tiene un poder, no sé cómo calificarlo, pero por lo menos importante, el Congreso dentro del Perú. Tanto es así que apenas llegó a la presidencia, Pedro Catillo empezó a sabotearle el nombramiento de ministro. Pero te quiero mencionar algo que dijo el analista Isaac Vigio, dice, y ahí leo sus palabras, en el Perú es más fácil destituir por vacancia a un presidente que poner preso a un delincuente. Y ahí él se refiere nada menos que a Alberto Fujimori, que está preso justamente por corrupción. Y también se refiere a Alejandro Toledo, que está prófugo en los Estados Unidos y que la justicia peruana todavía no logra hacerlo venir. Y te menciona y concluye el artículo y dice que ya van cinco intentos en el Perú para sacarse de encima a cinco presidentes a través de mecanismo de declarar vacancia. Entonces, el poder lo tiene solamente el Congreso. ¿Cómo es este juego de que el Congreso decide como en Roma con el pulgar para viva o para abajo y el presidente cae como si fuera en caída libre? Podríamos entonces el nombre de circo romano, Jorge, y muy bien la forma de hacer ejemplo, dedo arriba, dedo abajo. Eso es parte, digamos, del sometimiento a lo que hoy significa democracia en el Perú, pero a lo que sin duda tenemos que ir cambiando y por eso mismo la nueva constitución, el llamado a una asamblea constituyente como política y como principio de este gobierno popular es algo que no se va a negociar, es algo que se va a luchar. La única forma de que este gobierno pueda no solamente consolidar sino perdurar ideas de justicia social en el tiempo es desde luego bajo un nuevo pacto social. Regresando a lo dicho por Isaac, que es un gran analista, no se equivoca. A ver, ¿qué tenemos, Jorge? Tenemos cuántos gobiernos desde 1990 hasta el 2021 han transcurrido en la República del Perú en un periodo que sólo debió albergar a cuatro o cinco presidentes, ya podemos contar diez jefes de Estado, lo cual, ¿qué nos responde o qué nos aclara? Una democracia insostenible, una democracia asaltada por la corrupción, una democracia asaltada por partidos pseudo-políticos que no representan bases, sino representan intereses particulares. ¿Qué tenemos, Jorge? Tenemos a un Fujimori próximo a cumplir 90 años en una justa prisión. Tenemos, por ejemplo, a un Toledo en Estados Unidos en proceso de extradición. Tenemos a un Kuczynski en prisión domiciliaria. Tenemos a un Martín Vizcarra que fue vacado y que también afronta denuncias, cuestionamientos de corrupción. Tenemos a un Alan García por propia mano puesto en justicia en un lugar muy lejano en estos momentos. Entonces, ¿qué tenemos, Jorge? Tenemos una democracia nuevamente, repito, insostenible. Tenemos una democracia que nos obliga a un nuevo pacto social. Tenemos no solamente el problema, sino también tenemos optimistamente la solución. Y la solución es lo que el pueblo ha decidido con este gobierno de izquierda, con este gobierno que, repito, tenemos que defender y no por un capricho, sino por una necesidad de sobrevivir, Jorge. Ya no se trata de un tema de que si soy de izquierda o soy de derecha. Se trata de sobrevivir, de hacer república, de poder empezar a derrumbar a un país con justicia social dentro de un continente latinoamericano que hoy nuevamente empieza a reacomodar sus piezas. Hoy nuevamente empieza a respirar desde el lado correcto de la historia. Y es ahí donde el Perú no solamente se suma, sino se compromete, digamos, en este camino. Y tú especialmente estás interesado en eso que tú mencionabas, en una asamblea constituyente, es decir, promover una asamblea constituyente, cambiar la constitución para que refleje una nueva etapa del Perú y que le permita gobernar de una manera fluida, porque esto es, de alguna forma, estar en el medio de un campo minado que salta un obstáculo pero le ponen a Castillo diez metros después otro intento de sabotaje. O sea, ¿cuánta apoyo o cuánta posibilidad de que tampoco le saboteen ese intento de montar una asamblea constituyente podría encontrar? Jorge, lo de la asamblea constituyente es algo que merece no solo explicarse, sino reconocer el espíritu democrático y de lucha de este gobierno. Y te lo quiero explicar por qué. Existen mecanismos de reforma constitucional que están contemplados en la propia constitución neoliberal del 93, constitución que valga digamos mencionar y recordar fue producto de la dictadura fujimontesinista. A lo que nosotros intentamos es demostrar lo democrático que es el proceso constituyente o la voluntad constituyente del gobierno de Pedro Castillo y del partido Perú Libre. ¿Y por qué te lo digo, Jorge? Por lo siguiente. Nosotros queremos una nueva constitución por el camino más democrático y a la vez por el camino más difícil. Y te voy nuevamente a explicar y a explicarle a tu audiencia. ¿Cómo es este proceso? Este proceso tiene un primer paso. La recolección de firmas. ¿Cuántas firmas necesitamos para nosotros llamar recién a decir sí o no al paso de una asamblea constituyente? Necesitamos dos millones de firmas. Lo que en teoría y en la práctica tendrías que juntar o tenemos que juntar más de cinco millones. Es un proceso difícil. Es un proceso de lucha. Pero a lo que voy es recién cuando nosotros tengamos estos millones de firmas recién vamos a poder llamar nosotros a decir sí o no una asamblea constituyente. Entonces luego de este proceso o en el interín de este proceso yo pregunto ¿o es que acaso la derecha? ¿o es que acaso los grupos conservadores los grupos fascistas que controlan los medios de comunicación que controlan las economías la gran economía a escala en nuestro país no tienen todo el escenario incluso para ganar? Entonces cuando nosotros tengamos que irnos al sí o al no ¿acaso ellos también no tendrán una gran posibilidad de convencer para que el pueblo diga no? pero nosotros somos optimistas y vamos a seguir luchando y creemos que vamos a decir que sí y en ese tercer paso Jorge yo pregunto ¿o es que acaso la derecha no puede copar de asambleístas? ¿o es que acaso la derecha no tiene una oportunidad de hacer aún más neoliberal la constitución o la nueva próxima constitución que se requiere? por supuesto que lo tiene pero hay un temor en ellos y yo me alegro de ese temor Jorge es el temor que no todo se puede comprar es el temor que llega un momento en que el pueblo ya no pone en venta ni en renta su esperanza ni su futuro de transformación y por eso nosotros estamos convencidos que este proceso difícil este proceso bastante bastante lento va a ser no solo una lucha sino una gran victoria y una gran significación para la historia del Perú y también para el concurso y el aprovechamiento de otros pueblos en la región que aspiran no solamente a nuevos pactos sino a esta liberación tantos años y tantos siglos aún postergada Raúl te invito a hacer una pequeña pausa estamos hablando directamente desde Lima con Raúl Noblecilla abogado sobre la situación política en el Perú enseguida regresamos Continuamos hablando directamente desde Lima con Raúl Noblecilla abogado sobre la situación política del Perú Raúl ¿qué es lo que se puede esperar que sea el próximo paso en cuanto a que pueda el presidente Castillo afianzar su mandato o que esto que vimos desde que empezó como tú dices de los pocos meses que lleva seguirá a este ritmo de un acto de sabotaje de la oposición atrás del otro ¿se calman se calmaron las aguas o todo sigue tan turbulento como desde que empezó? Jorge es muy importante esta reflexión que tú tienes que es también una pregunta esta última intentona golpista que ha sido el intento de vacancia al presidente Pedro Castillo por parte de grupos fascistas de grupos conservadores de la ultraderecha significan un antes y un después pero es un antes y un después cuya responsabilidad ahora sí va a recaer exclusivamente en nuestro presidente Pedro Castillo en el partido de gobierno Perú Libre y en todas las fuerzas que queremos y estamos colaborando con este proceso histórico tenemos que empezar por algo Jorge lo primero reconocernos vencedores esto es un tema que podríamos incluso abordar durante mucho tiempo es un tema psicológico sociológico pero hay que reconocer que todavía falta sentirnos vencedores falta sentirnos vencedores contra el fascismo vencedores contra el fujimorismo vencedores con todo este invierno neoliberal de los últimos 30 años vencedores durante 200 años de pseudo república pero tenemos que ir a ese paso reconocer que hemos vencido y que somos gobierno y pasar alegremente a la ofensiva Jorge y la ofensiva no es violencia la ofensiva no es desconocer digamos a la palabra contraria o al consejo contrario pasar a la ofensiva quiere decir reconocernos que el gobierno es de izquierda reconocer que el pueblo ha llamado a este gobierno para algo que el pueblo le está pidiendo a este gobierno que trabaje pero la única forma de trabajar es con decisión política y hay algo que resulta importante y urgente Jorge los ministerios o todas las entidades del estado peruano están infectadas por personajes que vienen de toda esta corriente neoliberal lo que quiere decir que si los cambios no se produce en los ministerios y en las entidades del estado sacando a esas personas que responden a intereses corruptos a intereses particulares es poco lo que realmente puede hacer el gobierno de izquierda el gobierno de izquierda tiene que recuperar el terreno ganado democráticamente debe reconocerse vencedor y debe tener decisión política y en esto también Jorge la unidad partido Perú Libre presidente que nunca debió discutirse que nunca debió tal vez ponerse en tela de juicio debe devolverse y debe ser realmente ese pilar democrático que nos permita el avance y la consolidación de este gobierno y que los próximos años no sean un reflejo de estos últimos cinco meses en donde las intentonas fascistas neoliberales golpistas y antidemocráticas han intentado derrocar el gobierno murió el grupo de Lima por supuesto todas estas intentonas de la región no solamente nos enfrentamos Jorge a un enemigo interno es un enemigo también protegido por intereses que superan la república peruana por intereses que superan cualquier posibilidad de consolidación democrática en la región porque son intereses neoliberales son la continuación del consenso de Washington es todavía la resistencia de los grupos conservadores en América Latina que seguirán y eternamente seguirán intentando frenar los procesos emancipadores y de libertad para los pueblos de América Latina y la respuesta ¿cuál es Jorge? la respuesta no es vencerse la respuesta no es renunciar la respuesta es consolidarse y consolidarse reconociendo vuelvo a insistir en que somos vencedores y en cada pueblo de América Latina que por la corriente o el camino democrático vaya volviéndose gobierno el primer paso es reconocerse vencedor y reconocer que hay un vencido y en eso radica el triunfo y la esperanza para la República del Perú y para todos los pueblos que todavía insisten insisten y seguirán insistiendo por una verdadera independencia el presidente de Bolivia Luis Arce se reunió justamente con el presidente Pedro Castillo quiere decir que hay un esfuerzo en conjunto hay una coordinación en cuanto a la visión de ambos países sobre la política sobre el futuro la necesidad de trabajar juntos por supuesto el futuro de América Latina siempre ha sido un futuro unitario siempre ha sido un futuro de una misma historia muy pocas diferencias Jorge una misma historia un mismo gigante vecino enemigo vecino del norte y muchos pueblos que cuando se juntan cuando empiezan a conversar cuando empiezan a sentir que el destino de uno viene acompañado del destino del otro realmente esa fuerza es invencible y a eso es lo que apunta América Latina y a eso es lo que apunta la democracia que está poniendo en la historia actual a los gobiernos de izquierda como una nueva oportunidad de emancipación y como una nueva oportunidad de integración del continente en búsqueda de qué Jorge de lo que es lo único que puede buscar siempre el ser humano el bien común y la justicia social estamos convencidos Jorge desde el Perú en Bolivia en Venezuela en Nicaragua en lo que pasa en Ecuador en lo que debe pasar en Chile en lo que pasará en Brasil en este nuevo reacomodo de las fuerzas progresistas de América Latina en una semana elección presidencial en Chile segunda vuelta tu lectura qué va a pasar quién gana quién quiero que gane y espero y creo que debe ganar la izquierda en Chile el proceso de Chile lo que históricamente en este en el siglo pasado y lo que viene de este siglo es también un claro ejemplo de un pueblo que sufrió de un pueblo que le costó muchísimo retornar a los caminos democráticos y eso no se puede perder eso no se puede poner alegremente en mesa y esperar un poco al azar eso se defiende Jorge y yo confío en lo que vaya a pasar en Chile y no solo en Chile sino como vuelvo a repetir en todo el continente pero en ese caso nombre y apellido quién gana o gana cast gana la izquierda y gana gana el pueblo y gana el pueblo mi querido Jorge entonces planes futuros para ti y para Perú Libre por supuesto Jorge y en eso nos comprometemos todos y en eso todos estamos unidos Raúl Noblecilla muchísimas gracias por haber estado con nosotros un fuerte abrazo Jorge y a seguir luchando y a seguir